No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí estoy yo Aquí están mis manos, 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 aquí Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente, que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo, no quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi universo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que seas todo lo que pienso Que seas todo lo que pienso Que seas todo lo que pienso Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 Es una aventura conocerte Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo Caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura cruzar Y seguirte a ti Es una aventura cuando creo Sin importar Sin importar lo que yo veo Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura cruzar por el umbral Es una aventura No hay nada imposible No hay nada imposible Si tú conmigo Si tú conmigo vas Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resta otra vez El que me llena me da buenitud Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres el dueño de mi vida, eres mi paz El que completa cada sueño, cada plan Si me faltara soy un barco sin timón Son tus palabras, mi compás, mi dirección, solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resta otra vez El que me llena me da buenitud Me va al escaso y me muestra la luz del camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resta otra vez El que me llena me da buenitud Me va al escaso y me muestra la luz del camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Escribiste para mí una nueva historia Y borraste mi pecado con tu amor Me dijiste que me tienes en tus manos Y que cuidas cada paso que yo doy Escribiste para mí una nueva historia Y borraste mi pecado con tu amor Me dijiste que me tienes en tus manos Y que cuidas cada paso que yo doy Me has dado un nuevo nombre Me has dado un nuevo nombre con otra identidad Donde ya no hay vergüenza, no hay inseguridad Nada me separará de ti Vivo solo Vivo solo para honrarte a ti A tu lado yo aprendí a vivir Escondido tú me tienes en tus manos Soy de ti La justicia que hay en ti me has regalado Y tu gracia derramaste sobre mí Santidad y nueva vida me han rodeado Ya no quiero recordar lo que antes fui Me has dado un nuevo nombre con otra identidad Donde ya no hay vergüenza, no hay inseguridad Nada me separará Nada me separará de ti Vivo solo para honrarte a ti A tu lado yo aprendí a vivir Escondido tú me tienes en tus manos Nada me separará de ti Vivo solo para honrarte a ti A tu lado yo aprendí a vivir Escondido tú me tienes en tus manos Soy de ti 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 Disfrazados Por poco caigo en la trampa Pues venían disfrazados Se visten de libertad Y apresan tu corazón Y cuando menos lo piensas Ya les diste el control No es así No es así No es así No es así Por detrás de la cortina Yo los vi Distantes en otro mundo Lejos de mí Lejos de mí los creí Mentiras sabes amigo Han estado junto a mí Dirás que es cosa de mí Dirás que es cosa de cuentos Que no pueden existir Te advierto son peligrosos Sumisión matarte a ti No es así No es así No es así No es así Los podrás vencer Los podrás vencer Si quieres Yo aprendí Como un filho Los podrás vencer Los podrás vencer Realmente Que no pueden existir Por detrás No es así No es así Dile Lo pejor Lo pegame Necesitomo U Dile Y U U Pot Y No es así, no es así, no es así Por detrás de la cortina yo los vi No es así, no es así, no es así Por detrás de la cortina yo los vi Imagina cuánto podría perder si decidiera retroceder Si después de haber luchado tanto tiempo escogiera negar mi fe Si en mi vida he sido testigo de los milagros que él puede hacer Y que aún en los malos tiempos él siempre ha sido fiel Sobreviviré, sobreviviré, no creas que desmayaré No me rendiré, yo me aferraré a la promesa de aquel Que me dijo ayer, yo te guardaré, yo te más que a tu lado iré Y me dio la fe, y me dio el poder, para confiar, para vencer Han venido tormentas fuertes intentando mi confianza derribar Pero ha sido en mano porque aquí parada estoy en el mismo lugar Como búfalo tengo la fuerza que el poderoso de Israel me da Preparada con todas las armas listas para la victoria Sobreviviré, sobreviviré, no creas que desmayaré No me rendiré, yo me aferraré a la promesa de aquel Que me dijo ayer, yo te guardaré, no creas que a tu lado iré Y me dio la fe, y me dio el poder, para confiar, para vencer Sobreviviré, porque él me da la fuerza Sobreviviré, él es quien me sustenta Sobreviviré, en medio de las pruebas Sobreviviré, aquí estoy despierta Sobreviviré, sobreviviré, él rompe las cadenas Sobreviviré, sobreviviré, sobreviviré No creas que desmayaré, no me rendiré, yo me aferraré Y me dio la fe, y me dio la fe, y me dio el poder, para confiar, para vencer Sobreviviré, sobreviviré, no creas que desmayaré No me rendiré, no me aferraré, a la promesa de aquel Que me dijo ayer, yo te guardaré, no creas que a tu lado iré Y me dio la fe, y me dio el poder, para confiar, para vencer Puedo ser el cuidado más, de su ídolo seré El que está a mi lado es mucho más fuerte que aquel Puedo ser el cuidado más, de su ídolo seré El que está a mi lado es mucho más fuerte que aquel Y me dio la fe, y me dio la fe, y me dio la fe Todo que no sé, cómo expresar mi gratitud, por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud, para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Ahogado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro el sol Que permaneces siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Ahogado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' vivir Tengo una voz y un corazón pa' vivir, tengo canciones 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 pa' vivir, Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Que para esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Tú Mi momento Lo que es cierto Lo que es cierto Viene a mí Sí De algún modo Tú eres todo Lo quiero así Nada se compara con tu compañía Eres paz y vida Luz de mi armonía Lo mejor que a mí Me vino a suceder La vida que elegí Se me irá en ti Se me irá en ti Dueño de mi amor No me arrepiento de ser Todo lo que soy Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi Se completa en ti Deja que llore de amor Tú Mi momento Lo que es cierto Lo que es cierto Viene a mí Sí 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 De algún modo Tú eres todo Lo quiero así Nada se compara con tu compañía Eres paz y vida Eres paz y vida Luz de mi armonía Lo mejor que a mí Me vino a suceder Me vino a suceder La vida que elegí Se me irá en ti Dueño de mi amor Dueño de mi amor No me arrepiento de ser Todo lo que soy Lo mejor de mi Se completa en ti Venga que llore de amor La vida que elegí Se me irá en ti Dueño de mi amor No me arrepiento de ser Todo lo que soy Lo mejor de mi Se completa en ti Deja que llore de amor No me arrepiento de ser Tu voz empieza a recorrer el mar, el campo, la ciudad Y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar Es hora de volver al seno del hogar Los hombres en todo lugar al cielo empiezan a volcar Tu rostro quieren encontrar y buscan tu verdad para poder hacer Así tu voluntad Hoy nos volvemos a ti Señor Reconocemos que tú eres Dios Y nuestras voces te dan Señor Toda la gloria que mereces y el honor O rey de la creación Tu voz empieza a recorrer el mar, el campo, la ciudad Y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar Es hora de volver al seno del hogar Hoy nos volvemos a ti Señor Reconocemos que tú eres Dios Y nuestras voces te dan Señor Toda la gloria que mereces y el honor Hoy nos volvemos a ti Señor Reconocemos que tú eres Dios Y nuestras voces te dan Señor Toda la gloria que mereces y el honor Toda la gloria que mereces y el honor O rey de la creación O rey de la creación Más que un anhel Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte Y en tu presencia vivir Llénanos Llénanos De tu amor Sácianos Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Solo queremos Estar contigo No separarnos ya más Con corazones Con corazones A ti rendidos A ti rendidos Que no vacilan Jamás Con corazones A ti rendidos Que no vacilan jamás O rey de la creación Ganos más De tu luz De tu plenitud De tu luz Con corazones De tu luz tons De tu luz Tu presencia es mi alimento, mi porción La grosura que alimenta el corazón Y llénanos de tu amor, sacianos Señor Danos más de tu luz, de tu plenitud Más que un anhelo, más que un deseo Tenemos hambre de ti ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si decidiera negar mi fe Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia Y sin ti mi corazón sediento se muere se cerca Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti De tu presencia no me quiero alejar No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Te puedo entregar mi corazón Pero está quebrantado Recibelo mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Cántala conmigo Pongo mi vida a tu servicio Señor No será mucho pero la entrego Y si mis manos hoy vacías Es el sal Voy de cien alas con Tu gran poder y amor Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor Música 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 En ti, Señor, este día especial Es lo único que quiero, es lo único que anhelo a mí Jesús ¿Por qué no se ponen de pie para cantar esta canción? Vamos a decirle a Dios que tenemos sede, sede en su presencia Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha ha ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Sediento de ti Que se escucha tu voz Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Cántaselo a ti Cántaselo a él Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme, Señor Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme Sumérgeme En tu presencia Sumérgeme 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 Música Aunque no ha sido fácil seguir tu caminar Porque no todo es dicha, porque hay adversidad Y aunque a veces no entienda y tenga que esperar Y aunque deba negarme para darte lugar Eres lo más hermoso que me pudo pasar No hay nada que me aparte de ti Promesas de riqueza o amor sutil No hay nada que me aparte de ti Ni miedo a la pobreza o a un fusil Música Porque cuando cansado me siento desmayar Tu mano me sostiene, me anima a continuar Porque en los imposibles que tengo que enfrentar Tu luz le da a mi vida la posibilidad Eres lo más hermoso que me pudo pasar No hay nada que me aparte de ti Promesas de riqueza o amor sutil No hay nada que me aparte de ti Ni miedo a la pobreza o a un fusil No hay nada que me aparte de ti Promesas de riqueza o amor sutil No hay nada que me aparte de ti Ni miedo a la pobreza o a un fusil No hay nada que me aparte de ti Promesas de riqueza o amor sutil No hay nada que me aparte de ti Ni miedo a la pobreza o a un fusil Música 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 Música